y se llegó el momento de que la caro reta a Nahum en el baile hoy dice que Nahum que no se le va a huevar a la caro a nadie dice soy el macho de aquí pues al viejito no lo toman en cuenta hombre este viejito también es el maestro el maestro el propio dice que va a bailar el cuco Nahum baila el cuco bailemos le dije el cuco a yo todo Nahum con quien quiere bailar el cuco usted con la yochi con la yochi cuculandia cuculandia no enserio enserio bailemos el quien de ustedes dos quiere bailar no es que el reto era con caro con caro y no hacia huevos que con caro va a ser el otro reto con glenda quiere bailar con glenda lo va a votar se va a votar no no entonces para bailar para que empiece pues la pista que empiece vamos a ver tireme la pista pum 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 vamos a ver entonces Don Nahum ya esta listo y preparado Nahum te metes con mi cucu va pues bailame el cucu no la estamos esperando a la pista Don Win Nahum se ha puesto se ha hecho se siente Nahum se siente una estrella en medio de todas las chicas ahí ajá no pero es que no tendria que decírselo ella a usted si me pongo pantalones y me volteo me volteo el peo detrás nunca faltan los mirones como tú y los demás si quieres puedes mirar ajá luego que a ti te de la gana como el día pero si intento tocar te daría una cajita mire mire como que la cajita mire la cajita ahí va el rock and roll ah ya se las puede pues mire ve ya la glenda se las puede entonces el rock and roll el rock and roll quiero ver el rock and roll cual es el perro tambien puede bailar rock and roll lo puede después haga un pasito quiero ver ah ese es el rock and roll al rock and roll no le engancha ah se engancha yo no puedo bailar don Wil pero tengo hija soy el gato rock and rollero mire usted puede bailar cual es el ritmo que usted mas puede pues salsa, reggaeton no lo que pasa es que lo mas importante ahí es intentarlo si eso es lo bueno intentarlo que no lo pueda hacer y que los traen ahora chicos algo nuevo no le traíamos la cancion de Cuculandia la unya la cancion Cuculandia esta bichando se puso las pilas van a bailar el Cuculandia porque ya estaba bien activo va pues entienden bueno ahora les vamos a demostrar algo nuevo va algo nuevo va algo nuevo y divertido que sera? para toda la familia de aventuras Andes esta la risa del duende verde Bueno, gente, familia de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Aventura NSB. La verdad que no les he dado la bienvenida porque ando bien empoderado ahorita, bien energético. ¿Ya te lo olvidas? La cosa está que me voy a acuentear a todas estas bichas ahorita. ¡Oh, chica! Este bicho viene bien. ¡Buen! Hola, hola. ¿Estás ahí? ¿Dónde le voy? Me sintonizó el voladito. ¿Estás ahí? Producción, arrébleme el aparato. ¡Rá! ¡Rá! ¡Batería! ¡Ya! ¡Comido papá! ¡No vamos a poner el teléfono de aquí atrás! ¡Vámonos! Bueno, ahorita vamos a ver la inspiración de Nahum en este video. ¡Ey! Quiero que me hagas unos pasos de baile ahí. ¡Medio coquetones! ¡Ay, guía! Hacemos unos pasitos de baile. Vaya, este... No, de allá van a venir las tres... Este, una primero. Quiero, quiero que caminen un poco sexy. ¡Va a modelar, entonces! No, tal vez no modelar. Pero quiero que caminen un poco así. ¿Cómo van caminando así, ve? Con algo maliciosa. Algo maliciosa, esta picha. Algo maliciosa. Permítame, pero... Vos, pónete más para atrás. Ahí, pero la verdad, ahí, este micrófono se me arruinó. ¿Por qué? Se me arruinó y no... No canta. ¡Horgame! ¡Ey! ¡Ey! ¡JJJJJJJJJJJJJJJJ! Vaya, más para allá. Que se vea el espíritu aventureo, gente. Don Will, me hace fila detrás de la última muchacha también. ¡JJJJJJJJJJJ Anda, por acá! Vaya, más para acá. Ya no puedo estar ecualizándole aquí. bueno cuando pase por aquí este bol le vas a tirar el piropo y como estamos viendo este producción está poniendo las pilas y bueno yo chiva ahorita ya todo listo bien a un hola hola gente de youtube de youtuber y estamos bien parados bueno viene la primera y ochi y así como esta es la rosa que trae el sendu pelo así está el pan de dios de cada día hay mi amor preferiría quedarme contigo toda mi vida para que le des alegría a este pedacito de que será tuyo toda tu vida bueno bueno está bueno está bueno estamos bien parados ya tengo la primera aquí ya me la gané jajaja continua caro ay caro no se como me voy a tirar con usted pero me voy a tirar jajaja jajaja vaya pues empieza que macana pues ay ay pero maliciosa caro otra vez no le digo pues que estoy temprana a venir para acá cuando me voy a despirar yo va pues maliciosa ahorita si ve mueve el zapote wow si ve ay 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 como le has escubido el papá si me vieras el papá me quedaría con esa mami para que la mami se quede con este papá jajajaja ay ay esa que la que ha escurridura y a aquel ella com una llamada ah como se llame, el de la barbitarala ahorita viendena la caballota La caballota Tu te llego la caballota, la grande la potra la diosa Venga, le pez Vaya, démosle, fue Venga, le duro Seria, Glenda, sí, maliciosa Ahora Wow, si así como lo mueves lo bates Preferiría que me lo batiera Ay, no, pero con esto se me va a salir otro Papá, entonces que venga de vuelta Permítame Sí Que venga Permítame Pero cuando venga por ahí, empece a hablar Ok, 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 estoy bien parado ahorita Vaya, ahora Si fueras la caballota Sería tu caballote Ay, mami Que ese porrote Me hace que me vuelva locote Bien, bien, bien parado Ey, quiero que una de Vamos a ver cuál de las tres Se pone bien motivada y bien parada A ver si me tiran un piropazo a mí ¿Quién lo toma? ¿Quién lo toma? ¿Con micrófono? Con micrófono, papá ¿O mamá? ¿Quién fue? Es que ese bien Es muy común que una mujer ¿Quién? Que una mujer Bien, porque le puede Bien, con el control Con el control No, se tiene que dar bien parado Con este volado Con este tiene que ser Con el micrófono Bien, pues Rápido Ey, saludando a todas las personas que van por ahí Ey, bendiciones y saluditos ¿Qué pasa? Aventura de saberlo, te paro ¿Qué pasa? Ey, entonces, pues ¿Qué pasó? Nadie se anima ahí Don Willis, venga a tirarme un piropazo La cliente dice Ay, caballota Caballota Espera, te voy a pensar primero Allá pongas, Glenn ¿Ahora? Ay, papacito Pero qué rico está Pero solo me salió Termina el piropazo Solo me salió Vaya, estuvo bueno, estuvo bueno Va a caro ahorita Ponete en algo Supongamos ahí que el viento va a mi favor Uno, dos, tres, dos, dos Ayer pasé por su casa Me tiraste su limón El limón cayó en el suelo Y el zumo en mi corazón El zumo en mi corazón Dice mi deber Ay, oí, camé Eso de limón Está ácido Va a partir para usted, Yoshi La princesita Va Ay, quisiera hacer tu sol Para calentarse todos los días Junto a los dos Nadie Hermano Estoy convencido Oígame, güey Junto a los dos Oígame Estas bichas valieron más brusales Es que yo No, hombre Están bien Bien No Están bien Bien Locas Están bien Conmigo No, hombre Ey, gente de YouTube Familia Familia De Aventuras SV Creo que Esto les tiene que ver Con todo Lo hicimos con mucho amor Para ellos Oígame Con amor para ellos Y no fue para mí Que te calentara No, pero la verdad Lo hicimos con mucho amor Todos para ustedes Para motivarlos Para alegrarles Y también Dice un comentario De una suscriptora Que pasa triste Pero a ver nuestro video Se olvida de todo Es un suscriptor Me había comentado Anteriormente De que él había entrado En depresión Y estuvo viendo Nuestros videos Y se ha motivado bastante Y le agradezco Y le ha ayudado A nuestro grupo Por motivarle Y ayudarle En el momento No me recuerdo bien El nombre Pero en el momento Más triste Él fue Y buscó un video Que le motivara Y que lo hiciera sentir bien Porque Y los eligió a nosotros Había perdido A su abuelo Y había perdido A una tía Sobre lo de la pandemia Luego Luego A pesar de todo eso Él entró como en depresión Y no quería salir Y todo eso Entonces Él encontró un video De nosotros El cual fue cuando Nahún Y mi persona Nos vestimos Se vistieron Viceversa Entonces Desde ahí Él me dijo Es fiel Con mi persona Y dijo Que nos agradece mucho A todos Espero que estén viendo Este video Eh amigo Sea quien sea Camarada Un placer Trabajarle para usted Hermanos Acuérdense que Todo esto es por usted Cuando quiera Que hagamos algo Cualquier Bayucada Es para eso Estoy hombre Igual Igual Saluditos Bendiciones Igual decirle que hay veces Nosotras hacemos muchas cosas locas Y todo eso No por burla Ni nada de eso Sino que por motivarnos Lo hacemos por ustedes No que estamos bien locos Estamos bien locos Caballota Caballota Solo Así es el amor Besote No la verdad Eso que decía Yochi Pues muchas personas Lo dicen Y la verdad Nosotros agradecemos Muchísimo Gracias por Besote Por estar pendientes Gracias por estar pendientes Nosotros la verdad Les agradecemos mucho Y como lo decían acá Son tal vez Locuras Como decimos Pero es algo Que nosotros Lo hacemos Con mucho cariño Todo es para ustedes Así es Como dice Linda No somos perfectos Pero ahí vamos Mostrándoles Un poquito De lo que nosotros Podemos darle Y para Motivarnos A ustedes Y que sigan pendientes Y ahí viendo Nuestros videos Que no se los pierden Así es En aventuras Este ven Para que me debo Aaraste Hey amigos Dígame si les gustó esto Hey A usted le gustó ¿Qué dices? Lo vamos a pasar A ver A ver A ver Que anima A tirarle un pirado Por toda la cabrita Lo que queremos Es que bailes Es esa canción Que tanto Pa' qué Si me la cantan La bailo No 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 Una cosa es cantarla Y otra es bailarla ¿Quién me la canta? Yo no me la puedo Bien ¿Aquí entras tres? Bueno Si quieren ver A un bailar La tusa La del barate La pajarita Los vemos En un próximo ¡Papá! 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 ¡Papá!